Durante la reunión de seguimiento que se lleva a cabo en la Ciudad de la Salud, se conoció que las fases 4 y 5 podrían ser concluidas en los meses de julio y agosto de este año. Todo lo que tiene que ver con el hospital pediátrico de alta complejidad, va a ser posible que ese sector de la población de pediatría tenga los servicios que le corresponden a la brevedad posible. Por su parte, el Dr. Jorge Nege, director médico de esta instalación de salud, mencionó que en el área médica se reactivan las cirugías en el bloque quirúrgico. Estamos iniciando en el pabellón número 3 del bloque quirúrgico, los quirófanos del 20 al 24, en donde se están realizando cirugías de robot, de urología, cáncer urológico, ginecología y cirugía general. Estamos por iniciar la cirugía de neurocirugía, posterior a la evaluación del quirófano y del equipamiento que tiene. Es importante reconocer que el avance que tenemos en el funcionamiento de la Ciudad de la Salud va acorde a los cronometrados.